Música Bueno, desde La Habana, ese único lugar de occidente donde no hay navidad, les deseo una feliz navidad, un próspero año nuevo. Quiero decirles que todos los cubanos que están un poco deprimidos porque nos está acabando el año, deseamos abrir las puertas de nuestras casas para recibir a todos los que nos están con nosotros. Un beso grande y que en 2018 nos traiga ese número de la eternidad que nos convierta en personas libres, en personas democráticas, en personas mejores. Feliz Navidad en La Habana.